Yo creo que es muy importante y agradecer una vez más estas charlas son importantes con esta situación en móvil porque esto beneficia a muchísimos ciudadanos y realmente se ahorra, ¿no? Para salir a una oficina soyana para ver todo esto y para capacitarse, en realidad esto beneficia a todas las comunidades, son seis comunidades que tiene Montero, 47 caseríos y que gostan de ese servicio de energía eléctrica. Enosa, una empresa del Grupo Distriluz.